¿Qué pasa con el espectro que quedó vacante? Y en este año, el Morelos, con lo que México se pondrá a la vanguardia en materia satelital. Toyota abrirá una planta automotriz en Celaya, Guanajuato, invertirá mil millones de dólares y generará dos mil nuevos empleos. Hoy le diremos también cuál es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional respecto a México para este año y para 2016, y le contaremos de los aprietos del presidente del Banco Central Europeo. Esto y más esta noche en Efecto Financiero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Efecto Financiero. Yo soy Felipe Flores Núñez, le estoy transmitiendo desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Lo invito a que participe con nosotros, estamos en redes sociales, mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. ¡Gracias! 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 Grupo Radio Centro informó esta semana que ya cubrió el pago de 415 millones de pesos por concepto de garantía de seriedad y aseguró que esos recursos ya fueron ejercidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL. Este pago debió hacerlo la empresa radiofónica por no haber cubierto en el plazo previsto la oferta que había hecho por 3.058 millones de pesos para adjudicarse una cadena nacional de televisión abierta que había ganado ya mediante licitación. En su reporte trimestral, la empresa de Francisco Aguirre precisó que el pago de 415 millones de pesos lo concretó mediante el uso de flujo de efectivo y con un préstamo por 232.8 millones de pesos que le concedió el Banco del Bajío con vencimiento a cinco años. Esta fallida operación provocó que las acciones de Radio Centro se desplomaran 18.18% a inicios de la semana pasada, estimándose que la caída será hasta del 21% al llegar a los 15 pesos con 50 centavos. En tanto, la agencia Fitch Ratings puso en observación negativa dos calificaciones de Radio Centro. La calificadora detalla que hay una percepción de que la posición financiera de la compañía ha sido debilitada por una estrategia de negocios e inversión agresiva. Ante la inesperada salida de Grupo Radio Centro, la pregunta ahora es ¿qué va a pasar con la nueva cadena de televisión que quedó vacante? Sobre este tema, el comentario de Itzel Castañares, analista de Visor Financiero. ¿Qué va a pasar con el espectro que dejó vacante Grupo Radio Centro? Pues el IFETEL tiene al frente dos escenarios. Por un lado, puede volver a lanzar una licitación en condiciones similares a la que lanzó por la cadena de televisión abierta, pero colocando ciertos candados para que no se replique el escenario que dejó Radio Centro. Esa es una posibilidad, pero también hay otra posibilidad que se está manejando y que incluso esta semana, después de darse a conocer, que hizo efectivo el pago de la garantía, es el IFETEL dio a conocer que podría evaluar la posibilidad de establecer una licitación de televisión regional. Esto es, que decidiera dividir el país por regiones y empezar desde cero con un estudio técnico y de región para establecer esas bases, y eso tendría implicaciones positivas y negativas. Las positivas serían que eso abriría un abanico de posibilidades para empresarios, no sólo del sector, sino de otros sectores pequeños, que pudieran hacer frente al pago que estaría solicitando el IFETEL por esas cadenas y que podrían generarse incluso alianzas que pudieran ser rentables. Y también podría abrirse la posibilidad de que pudieran participar varios grupos en estas cadenas. Pero por otro lado, en el corto plazo se ve difícil ante esta vacante que se pueda romper el dopolio que sigue dominando, que es Televisa y Televisión Azteca, y además se van a enfrentar a barreras de mercados en el corto plazo. Sin embargo, esta posibilidad de nuevos interesados y de abrirlo por regiones también es una de las posibilidades más fuertes que se manejan. Esta cadena la tiene que concretar, esta licitación de la cadena por la televisión y ese espectro que quedó vacante lo tiene que resolver el órgano regulador en 2016 o a más tardar en 2017. El Gobierno de México anunció que a finales de este mes va a lanzar al espacio un nuevo satélite, lo que permitirá aumentar hasta en cinco veces la capacidad de atención de las dependencias de seguridad nacional ante riesgos y desastres naturales. De esta forma se avanza en el proyecto integral conformado por tres satélites, el Bicentenario que fue lanzado en 2013, el Centenario y el Morelos III que se pondrá en órbita a finales de este año. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que México se pone así a la vanguardia en materia satelital. El próximo 29 de abril, si las condiciones técnicas y meteorológicas son propicias, se lanzará el satélite Centenario desde el cosmódromo de Baikanur de la República de Kazajistán, país que se encuentra en el continente asiático al sur de Rusia, a las 13 horas de tiempo local, media noche del tiempo de México. México era un país muy rezagado en esta materia, ocupábamos los últimos lugares de la OCDE, México va recuperando estos lugares, estamos situándonos en buenos lugares ya en bandancha en Latinoamérica, prácticamente detrás del primer lugar que es Chile, estamos ocupando un lugar destacado en materia también de avance en conectividad, internet y de bandancha en la OCDE, de hecho México fue el país que más creció de los países de la OCDE en esta materia. La firma japonesa Toyota anunció esta semana que abrirá una planta automotriz en Celaya, Guanajuato, con una inversión de mil millones de dólares. Explicó que esta planta de vanguardia incluirá las últimas novedades en tecnologías de ingeniería, dará empleo a 2.000 trabajadores y tendrá una capacidad de producción de 200.000 unidades por año. En esta que será la decimoquinta planta Toyota en Norteamérica, se producirá a partir de 2019 el modelo Corolla, cuya mayor producción irá al mercado extranjero. Toyota compite con Volkswagen y con Gerald Motors, entre las grandes automotrices con mayores ventas en el mundo, cada uno en promedio con 10 millones de vehículos vendidos. El anuncio de la llegada de Toyota a México se hizo en los pinos ante el presidente Enrique Peña Nieto, quien enfatizó que la inversión de Toyota proyecta a nuestro país como un destino viable para las inversiones. Hacemos un breve corte al regresar le platico que el FMI no tiene buenos pronósticos para México.